Y aprovechamos esta oportunidad que nos da el presidente de la República para darles una excelente noticia. Tenemos patria, tenemos ya la vacuna patria como refuerzo con los datos de la fase final siendo exitosos, cumpliendo con criterios establecidos por la Organización Mundial de la Salud para vacunas COVID de refuerzo en este caso. Pero el ya contar con esta plataforma nos abre el camino a la recuperación en las soberanías de vacunas que es tan importante para la prevención de enfermedades. Esto gracias a la conjunción de capacidades públicas de varias universidades, entidades públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la COFEPRIS, pero también en alianza con una empresa honesta, mexicana, que se especializaba en vacunas para el sector animal y ahora ha dedicado una inversión importante para la producción de vacunas humanas para personas en nuestro país. Y además, lo importante es que esta alianza no solamente va a generar esta soberanía tecnológica en vacunas, sino además la posibilidad de retorno de valor al pueblo de México a través de una alianza estratégica con Avimex. La que sigue. Y además, el costo de producción fue mucho menor que el que han tenido otras vacunas, por un modelo innovador de articulación de capacidades público-privadas, pudiendo hacer mucho más con mucho menos, teniendo la posibilidad además ya de tener plantas de producción que están en proceso de autorización regulatoria por parte de COFEPRIS para contar con suficientes vacunas y además tener la base no solamente para esta vacuna de refuerzo ya aprobada, sino también para otras vacunas y que nos permitan entonces tener las vacunas que se van a ir requiriendo a tiempo mucho más rápido. De todas maneras, el tiempo de desarrollo fue también muy bueno en comparación al tiempo promedio que se tarda el desarrollo. Tenemos ya esta vacuna patria y esta es una gran noticia para nuestro país. ¡Gracias!